Bienvenidos a su programa Elvira Ramos y la Casa de Sus Sueños, con Frank Sánchez en Entretenimiento. Hoy es un día muy especial porque le hemos preparado una serie de programas para que usted pueda comprar o vender su casa. Elvira Ramos Hoy tenemos en el estudio a unos clientes donde tocaremos este tema. Bienvenidos. Muchas gracias Elvira para tenernos hoy en tu programa. Mi nombre es Linda Montero, mi esposo Miguel Montero. Estamos buscando una casa para comprar y fuimos con una gente a North Las Vegas, pero no nos gustó el piso, estaba todo roto y luego decidimos buscar otra casa en Henderson, pero hicieron trabajo en esa casa y el aire acondicionado no funcionaba. ¿Cómo creían que íbamos comprar una casa así? Después también hemos visto una casa en Summerlin, pero está un lugar muy lejos. Mi esposo se puso enojado conmigo porque estaba frustrado y decidimos buscar en la computadora diferentes páginas revistas del mejor agente en Las Vegas y es como llegamos a conocerte a ti. Pues muchas gracias. ¿Ustedes tienen alguna pregunta acerca de la compra de su casa? Sí, queremos saber cuándo sería el mejor tiempo para comprar nuestra casa. Pues fíjate que ahorita tenemos bastante casas en el mercado y también hace unos días bajo el interés. Eso es muy bueno para ustedes porque les puede ayudar que ahorren dinero en el pago de su casa. Muchos de los vendedores están ahorita pagando los gastos de cierre. Normalmente das el dinero de entre y también estás dando tus gastos de cierre, pero como hay muchas casas en el mercado, los dueños están pagando los gastos de cierre. Eso es un gran beneficio para ustedes porque ustedes pueden comprar su casa con un préstamo que viene siendo AFHA y sólo es el 3.5 de entre y el dueño te va a ayudar a pagar los gastos de cierre. Ahora tienes muy poquito lo que vas a estar dando de entre y también tenemos varios unos prestamistas que son muy buenos que te van a dar el mejor por supuesto. Te lo recomiendo porque así tú puedes ahorrar a 100 dólares, 200 dólares. Puedes ahorrar dinero en tener otro estimado. Ellos te tienen que decir cuánto vas a gastar de tu dinero, de tu bolsillo para el enganche, para el entre de la casa. O puedes hacer convencional donde con el convencional te va a ayudar donde no estés pagando lo que viene siendo la seguranza, el PMI, la seguranza. Eso te va a ayudar bastante y el pago va a ser menos, pero el prestamista te puede ayudar que va a ser el mejor por supuesto para ustedes y para tu familia y para tus hijos para que puedan tener una casa y ya no dejen de estar pagando tanta renta. Que la renta, eso nomás le estás ayudando a otra persona que ellos paguen sus pagos. Puedes hacer tu sueño una realidad. O sea, ser la dueña de tu casa, ustedes pueden ser dueños de su casa. Yo estoy aquí para ayudarles y eso es algo que es muy importante. Yo los puedo asistir. ¿Y qué tienes? ¿Alguna otra pregunta? Pues queremos buscar una área que es bueno para nuestros niños también. Pues eso me parece muy bien. Los hijos es algo que es muy importante que estén bien, que estén seguros. Y tenemos varias casas donde tienen que están, tienes que para entrar a la casa. O sea, necesitas un código, necesitas algo, va a estar más seguro para los niños. Tienes siendo, tienes que pagar asociación, pero con eso es un lugar donde es más seguro para tus hijos que podemos salirte a una casa donde puedan caminar a la escuela para que tú estés pendiente de tus hijos aunque estés ocupada con el trabajo o con cosas que hacer porque hay varias casas que están disponibles cerca de cerca de la escuela para los niños. Y eso es algo que primero te recomiendo que vayas a que vamos a ir a ver la área y después también recomiendo que por la noche que vayas a ver las casas porque en esa área depende si muchos carros están parqueados allí, si hay mucha gente. Tú tienes que ver que te sientas bien que estés en tu casa porque una cosa es ver las casas por las páginas del internet. Otra cosa es sentir es estar allí en tu casa y eso es algo que vamos a tomar un tiempo para encontrarte la casa dedicada. Elvira, muchas gracias por tus consejos. Yo también te voy a recomendar a mis amigos, a otros miembros de mi familia para que también los ayudes a ellos encontrar sus casas de sus sueños. Pues muchas gracias por asistir al programa y los vemos después de estos comerciales. no le cambien porque al regresar tenemos un prestamista que les va a estar dando consejos muy buenos. Soy Elvira Ramos y los invito a mi nuevo programa Elvira Ramos y la casa de tus sueños donde traemos todo lo relacionado en la compra y venta de tu casa con mi amigo Frank Sánchez en entretenimiento todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Hola, mi nombre es Susana y por muchísimo tiempo he estado buscando una casa aquí en Las Vegas y tuve la fortuna de conocer a Elvira Ramos. La cual me entregó una casa a mi gusto y a mi presupuesto. Se la recomiendo. Excelente servicio. Buen trabajo. Hola amigos, estamos aquí en Citywide Home Loans con Luis Galindo. Luis, ¿qué parte tú tomas en la compra de una casa? Elvira, muchas gracias por la introducción. La parte que yo tomo en la compra de la casa es una parte muy principal. Es la parte de calificar a la gente para que llegue a comprar su casa, si es que van a financiar la casa, ¿verdad? Lo que yo hago es empiezo a ver todo el caso, empezando por el crédito, terminando por el ingreso, y ya determinar hasta cuánto pueden aprobar y qué programa es el que le vamos a ofrecer a la gente. Y aquí en Las Vegas, ¿qué te ha ayudado a tener éxito? Mira, pues lo que me ha ayudado a tener éxito aquí en esta industria es una historia que cuento mucho yo. Es una historia cuando yo era un niño, y pues yo fui y les ayudé a mis padres, que en esos tiempos no había mucha gente que hablaba español, y pues yo fui con ellos y les ayudé a traducir lo que es la introducción a la compra de la casa y fuimos a la oficina del prestemista, yo me acuerdo. Y este, pues era un día de esos calurosos aquí en Las Vegas, ¿verdad? Un típico día aquí en Las Vegas. Este, me acuerdo en el camino andaba bien, estaba, tenía mucho calor porque no, mi papá pues no, ni en su carro no tenía, no tenía AC, pues andaba ya bien caliente llegando a la oficina y pues con los nervios. Y este, yo me acuerdo que pues tenía nervios porque yo les quería decir y traducir todo como me lo estaba explicando el prestemista, y este, y pues es algo que me ha ayudado mucho porque ahora yo tengo el orgullo y el amor y la pasión a mi trabajo porque ahora yo les puedo explicar a mi gente en su lenguaje principal, que es el español, este, y pues es algo que, que este, para mí me, me, me enorgullece mucho porque yo les puedo ayudar a mi gente hispana, que es lo que, la clientela que más yo tengo, y este, y pues eso en realidad es lo que me ha causado mucho éxito porque en cada transacción yo pongo todo mi empeño y toda mi pasión que yo tengo para, para esta industria. Y pues me gusta ver, me gusta ver como, como se realiza desde el principio cuando estamos checando el crédito hasta el final cuando ya están firmando los documentos finales y se les entrega esas llaves, este, es una, es una, es una felicidad tan, tan grande ver a, 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 a familias que estás impactando su vida, ¿verdad? Y este, como apenas ahorita ayer que te estaba contando hace unos minutos la familia que, que, que ayudé y este, pues en realidad no te das, no te das cuenta el impacto tan grande que tiene una transacción como esta hasta el final cuando ya ves a los niños que están tan felices que ya van a tener su propio cuarto y, y pues algo tan bonito que, que es algo, es algo que me da la pasión y me da, me da la, la energía de seguir haciendo este, este negocio que, que a veces, a veces es muy estresante, pero, pero, pero eso, yo creo, esos momentos es lo que lo hace ser tan, tan bonito y tan, tan worth it que, 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 que podamos, este, eh, ayudar a, 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 a la gente, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que es lo que más me ha dado el éxito aquí en esta industria. Muy bien. Y, ¿qué es el primer paso para comprar una casa? El primer paso para comprar la casa es, pues, llamarme, ¿verdad? Llamarme y hacer una consulta. Eh, todo empieza con la consulta para, para el financiamiento. Tienes que ver si, si tu crédito está bien, eh, si tu ingreso, si la historial de empleo está como debe de estar. Eh, hay varios, hay varios detalles, pero a mí me gusta ponerlos bien, bien fácil para, para mi gente, para que ellos, ellos sepan y estén educados exactamente lo que tienen que tener para llegar al, al objetivo y estar aprobados para comprar la casa. ¿Y qué es tu teléfono donde te deben de llamar? Me pueden llamar al 702-576-3618. ¿Y tu Facebook? Mi Facebook es louigalindo, um, slash facebook.com. Ok, si tienen alguna pregunta, llámenos, 702-588-3150. Muchas gracias y estén bien. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Sandra Álvarez de Cross Country Mortgage. Muchísimas gracias por ver el programa de Elvira. Soy prestamista de casas, tengo 19 años en el mercado y me invitó para darles estos consejitos para cuando vengan a cita con nosotros para la recalificación de la compra de su casa. Uno, necesitan sus impuestos del 2017-2018, sus dos últimos talones de cheque, identificación, a nuestras personas que tienen ITIN, también nosotros los podemos hacer, tráiganse su hojita de ITIN también, necesitamos su permiso de trabajo, hacemos programas con DACA también con el mínimo de enganche del 3% y su identificación y tarjeta de seguro social. Es súper importante que también traigan su estado de cuenta del banco y que vengan listos con cualquier pregunta que nos quieran hacer. Es importante que aunque ustedes no califiquen en un crédito, sepan que aquí se les puede ayudar, se les guía, les damos la consulta gratis, su crédito se lo sacamos gratis y les ayudamos a mejorarlo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? No se les cobra absolutamente nada. Elvira y yo estamos aquí para guiarlos, para tenerlos, para poderlos poner en su casa. Llámenos al 702-334-3038. Sandra Álvarez, Cross Country Mortgage. Muchas gracias, nos vemos pronto. No le cambies. Regresamos después de estos comerciales. No le cambies. Regresamos después de estos comerciales. Hola, mi nombre es Susana y por muchísimo tiempo he estado buscando una casa aquí en Las Vegas y tuve la fortuna de conocer a Elvira Ramos, la cual me entregó una casa a mi gusto y a mi presupuesto. Se la recomiendo. Excelente servicio. Buen trabajo. Soy Elvira Ramos y los invito a mi nuevo programa Elvira Ramos y la casa de tus sueños, donde traemos todo lo relacionado en la compra y venta de tu casa con mi amigo Frank Sánchez en entretenimiento, todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Ahora vamos a ver qué nos tiene Frank Sánchez en entretenimiento. Gracias, Elvira. Gracias, Luis. Mi nombre es Frank Sánchez. Y desde hoy en adelante les estaré trayendo todas las entrevistas a nivel internacional y local con artistas. Y hoy es un día muy especial, pues tengo una primicia con nuestro amigo Diego Verdaguer y esto es lo que les tengo preparado para esta entrevista. Veamos. Elvira Ramos y elvira Ramos y elvira Ramos. Elvira Ramos y 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 elvira Ramos. Queridos amigos, nos encontramos con Diego Verdaguer. Cuéntanos, Diego, qué sientes de estar en Las Vegas. Me siento contento, muy acalorado de repente y con mucho frío de repente. Es un poco difícil para los cantantes, pero uno se acostumbra a todo en la vida. Contento, gracias por estar aquí. Y cuéntanos, referente a esta gira, ¿cuántas ciudades están viendo ahorita? Mira, este año hemos hecho acá en Estados Unidos como 18 y vamos a hacer todavía como unas, probablemente 8 o 10 más. Y el año que viene creo que va a ser más nutrido, el año que viene van a ser más de 40. Ha crecido afortunadamente para nosotros, increíble pero es así, ¿no? Ha crecido la opción de artistas, para artistas como nosotros, digo, legendarios ya en mi caso, digo, sobre todo. Ese deseo del público de escucharnos cantar, de vernos. Es como ver a alguien de la familia, siento yo, y es algo que nos permite seguir rolando. Sí, creo que tienes un álbum con mariachi, es lo que estábamos observando, algo de eso, ¿no? Bueno, yo tengo dos álbumes con mariachi y tengo un concierto en vivo titulado Pídeme, que ha sido un gran éxito, en donde toco con mi orquesta, que es con la que viajo, pero en ese caso era una orquesta sinfónica, con el mariachi, y bueno, ha sido un gran éxito esta canción, y tengo dos álbumes con mariachi, que han sido nominados a los grammys, o sea, tengo cuatro nominaciones a los grammys, dos con el primer álbum, Mexicano hasta las Pampas, y Mexicano hasta las Pampas, dos, otras dos nominaciones. Fabuloso, pues vamos a estar muy pendientes de tu carrera, todo lo que hagas aquí en Las Vegas, y ¿tienes algún saludo para la gente de Las Vegas? Por supuesto, siempre es un placer, y les deseo a cada uno de ustedes que esté en donde estén, en sus casas, pues que sigan persiguiendo sus sueños, que finalmente es esa cuerda que nos permite agarrarnos y seguir, y seguir, y seguir adelante con ilusión, buscando siempre el bien para nosotros, pero sin dejar de ver el bien de todos los demás. Les deseo lo mejor, bendiciones para todos, y que sigan disfrutando de la vida, es mi deseo, sinceramente. ¿Qué les pareció esta entrevista con Diego Verdaguer? Muy interesante. Y así les trae más entrevistas a nivel nacional y local en Las Vegas. Y por este medio me quiero tomar el tiempo para dar las gracias a Diego Verdaguer por todo su apoyo, a su esposa y a su hija. Y también quiero decirle que todos los fans de Las Vegas le mandan muchos saludos a Diego. Esperemos que estés pronto, y nuestro equipo de producción. Y así les presentaré ahora su video en primicia mundial. Volaré desde Las Vegas, su amigo Frank Sánchez. Nos vemos la próxima semana. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!